Perdona, sé que no es la hora, pero es que te extraño Quizás ahora estás con él y eso me hace daño Entiendo que te lastimé y que solté tu mano No quiero repetir lo mismo, sé que es de mano Llevo tres botellas ya para olvidarte Salgo de fiesta y no paro de besarte Sé muy bien que no tendría que llamarte Pero es que no puedo dormir sin escucharte Solo dime si me extrañas como yo te extraño a ti Dime si en las noches tú también piensas en mí Dime si recuerdas ese beso que te di Dime si lo amas y si él te hace tan feliz Dímelo y me iré Dímelo y me iré Ya sé que no es hora de llamarte No es que con lo trago no paro de pensarte Me tiene como loco las ganas de tocarte Y es que por más que intento no puedo descifrarte Y hasta en otras camas he tratado de olvidarte Pero como tú no hay nadie que sepa besarme Sigo encontrándome tu cara en todas partes No puedo borrarte Solo dime si me extrañas como yo te extraño a ti Dime si en las noches tú también piensas en mí Dime si recuerdas ese beso que te di Dime si lo amas y si él te hace tan feliz Dímelo y me iré 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 Y aunque digas que no, tú piensas en mí Aunque intentes negarlo, mueres por mí Sé que miras mi Instagram, pa' saber de mí Yo miro el tuyo, linda, lo tengo que admitir Y aunque digas que no, tú piensas en mí Aunque intentes negarlo, mueres por mí Sé que miras mi Instagram, pa' saber de mí Y yo miro el tuyo, nena, lo tengo que admitir Y solo dime si me extrañas como yo te extraño a ti Dime si en las noches tú también piensas en mí Dime si recuerdas ese beso que te di Solo dime si lo amas y si él te hace tan feliz Dímelo y me iré Solo dime si lo amas y si él te hace tan fácil Solo dime lo y me iré Dímelo y me iré Dímelo y me iré Dímelo y me iré Gracias por ver el video.